Uy, ese está difícil Ese, ¿cuál será? No, no sé Un país árabe Anabia Saudí, digamos No, digamos, no porque no sabemos ¿Cómo voy a saber el chocolate? No, usted ahora Tú no sabes ninguno Ash Canadá Canadá ¡Canadá! No, es que lo vi Yo lo vi, lo vi No, yo sabía porque Jefferson Cossier lo hizo Ah, bueno, dale Jefferson Cossier Mmmmm 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 ¿Cuál es eso? China Turquía ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Pues calicero! Turquía, Turquía, a dónde pasa, a dónde Ay, no, pues, gracias ¿Cuál es? Mmm... Isla Terra No sé Suecia 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 Suecia, bueno, está bien Canta Van, van una a cuatro ¿Ese cuál es? Hache No, no sé, ¿cuál es ese? Hache Ese es... Ese sí es Costa de Marfil Costa de Marfil Neta, me lo juro No, no va a salir ninguno que me sepa Otra vez Costa de Marfil Digeros Cómo sabemos si es verdad Porque ahora las buscamos, es verdad ¿Esa cuál es? Reino Unido No, no me hace gracia Va, me he reído un poco ¿No? Ese es Grecia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a uno a cero! ¡Vamos a uno a cero perdiendo a mi mamá! Y ese sí no me lo sé Ese es uno de África Ganas, pero... Pero ese es uno de África ¡Paulo! ¿Por qué no sale nada más fácil? ¡Está unido! ¡Ay, tan lindo se la sabe! Ay, cuidado, no saben cuáles son No, ¿por qué qué? No sé ¿Y ese? Ese es por acá uno de... ¡La americana! No ¡Uy, no te vergüenza! ¿Ese es de Polonia? Ese es China ¡China! 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 ¡Vamos a uno! ¡Vamos a uno! Si no me hace eso ¿Y esa cuál es? Francia Ese es Noruega Si esto hace gracia Si esto es gracioso Que baje Dios y lo vea ¿Quién dijo que era Noruega? ¡Porque Noruega! ¡Colombia! Hasta me estará diciendo mentira Y por hacerlo Ahora averigua ¿Para qué? ¡No puedo argumentar nada Ante esa lógica! ¡Bolivia! Ese sé que es uno de África Ese es Senegal, ¿no? ¡Ese es Bolivia! ¡Ese es Bolivia, mamá! No, a ver, espera A ver ¿Y ese? Ese también es fácil Francia ¡Gracias! ¿Por qué están volviendo a estar fulgando? Dígame, ¿cuál es ese más bien? Ese es Puerto Rico ¡No! ¡Maldición! Puerto Rico No mentira, ese es Cuba Ay, casi le embarro Si ve, si ve que es más bruto que yo Ese es Cuba, casi le embarro Ese es fácil Francia No, este es Inglaterra No es Inglaterra Es Inglaterra Es Inglaterra Es Inglaterra Es Inglaterra Amor Ay, amor Haciendo los colores Francia